Hey que tal gente bienvenidos al cuarto de reptiles hoy vamos a hablar sobre los cuidados del clamidosaurio bebe hay algunas especies que necesitan ciertos cuidados de bebés y ciertos cuidados de adultos en el caso de los clamidosaurios bebés son un poco más delicados y ahorita veremos por qué y debemos hacer hincapié en que los cuidados son muy diferentes así es que si tú tienes un clamidosaurio bebe muy posiblemente este vídeo te vaya a servir mucho ya que este vídeo es algo que tenía ya muy guardado porque sinceramente quería que quedara muy claro porque si hay muchas diferencias y tú te darás cuenta al momento de que yo te vaya platicando un poco sobre esto voy a sacarlo aunque no es muy recomendable hacerlo cuando son bebés pero lo voy a hacer aquí está este canijo ya ha crecido algo desde que llegó aquí incluso también está un poco más gordito quiero comentarles un poco sobre el terrario vamos a hacer una toma del terrario cuando son bebés los clamidosaurios de sí o sí necesitan tener muchas ramas muchos troncos para que ellos empiecen a interactuar y a moverse ellos se desarrollan cuando son pequeños moviéndose mucho los clamidosaurios son sumamente activos cuando tú ves un clamidosaurio que está muy inactivo por mucho tiempo quiere decir que hay problemas eso incluso hasta pasa de adultos cuando están muy calmados es porque hay problemas siempre son activos siempre están buscando cosas son muy curiosos cuando son pequeños puede que sean temerosos o se queden quietos pero este canijo generalmente anda aquí se baja para acá anda buscando cosas en la hojarasca es decir yo sé que mi clamidosaurio se mueve mucho y justamente este tipo de encierros les ayudan bastante a que se desarrollen en ese sentido esa es una muy gran diferencia a comparación de otros clamidosaurios cuando son adultos ahora el terrario cuando es pequeño de este tamaño no necesita mucho espacio más si solamente vas a tener uno aquí fácil podrían caber tres sin problema y no se estresarían pero pues yo solo tengo uno y lo tengo pues digamos que adaptado para que tenga un espacio para moverse esta liana divide esta parte y arriba y es una unión para que sube y baje sin problemas hay veces que baja por aquí hay veces que de un brinco cae pero si se fijan en el terrario yo tengo fibra de coco con hojarasca la hojarasca si quieren no la pongan pero yo tengo la hojarasca más que nada por algo estético porque quería que se viera muy boscoso y diera ese aspecto también es muy recomendable que tengan un fondo a los clamidosaurios les gusta trepar no solamente árboles también les gusta trepar verticalmente pero generalmente van a estar buscando lo horizontal como esto troncos horizontales a ellos no les gusta estar tanto en vertical pero a veces si lo disfrutan en cuanto al terrario pues sería todo de pequeños si es mejor que tengan un espacio no tan grande pues les digo este es un espacio como quiera grande para él fácil se podrían tener aquí tres sin que se estresen pero yo solamente tengo uno otra cosa muy importante del terrario es que debe tener más o menos un 70% de humedad cuando son pequeños más que nada para que no batallen con las mudas que no haya mudas retenidas y para que no se deshidraten porque es muy común que se deshidraten pero eso ya lo veremos aparte quiero hacer hincapié en eso esta sería la primera parte de los cuidados en cuanto al terrario muy importante amigos si tú tienes un clameosaurio bebé que me refiero más o menos a este tamaño o incluso hay más pequeños porque este canijo está creciendo rápido el crecimiento rápido siempre va a depender obviamente de la alimentación y del calor y el foco bebé pero déjenme decirles algo otra cosa que cambia mucho con estos canijitos cuando son pequeños a cuando son adultos es que con tantito que no tomen agua se deshidratan por eso sí o sí debes de tener un sistema para que él pueda tomar agua cuando quiera no cuando tú puedas cuando quiera esto que vendría siendo un atomizador solamente te va a servir para asegurarte tú pero lo que va a asegurar que él nunca tenga sed es esto tenemos un sistema de humedificación para el terrario para que lo mantengas más o menos en un 70% y este es un sistema en el cual las gotas van cayendo y al clameosaurio se le hace un poco atractivo y él ya empieza a tomar de las gotas obviamente esto también tiene que ir conectado también hay otra opción que yo no sé si recuerdan que yo tengo un sistema de goteo que es humed que tiene una manguerita tipo esto pero no tan grande y ahí van cayendo las gotas poco a poco tú le vas midiendo cuantas gotas quieres que caigan le puedes hacer un hoyo a tu terrario y tú ahí puedes meter la manguera y acomodarlo de cierta forma en la que el clameosaurio pueda llegar a ella ahí hay varias opciones yo les doy esas cuatro solamente tengo de muestra estas tres pero el atomizador solamente úsenlo como un complemento cuando él quiera andar directamente y que él tome para asegurar pero generalmente ya cuando veas en cual de estas él se acomoda más a tomar agua úsenla porque se les va a deshidratar y se les va a morir creanme que es muy fácil que se te mueran los clameosaurios de pequeños otra cosa en la alimentación lleven una base de puro grillo y cucarachas grillo y cucarachas de pequeños grillos medianos si se comen sin problema unos tres grillos al día no comen más que eso porque pues si no se ponen muy gorditos y estos tampoco miden mucho cuanto comen tan solo vean este como esta esta muy gordito ahorita y eso que le estoy dando puro grillo y también le estoy dando cucarachas pero ojo ahorita que estamos en temporadas de invierno hay veces que este canijo no quería comer y las veces que comía tenías que darle pues algo que que le ayuda a que se mantenga porque no siempre están activos cuando es el invierno independientemente de que tenga su pues digamos que su comida su foco bebe se hacen inactivos eso es general en todos los reptiles en el invierno independientemente también tú tienes que bajarle un poquito su foto periodo pero sin bajárselo tanto para que vayan a entrar en hibernación porque estos de pequeños invernando se mueren eso tampoco les queda yo les recomiendo hacer esto solamente en invierno les comento un poco les recomiendo que le den en invierno solamente tenebrios solo en el invierno que tengan sus tenebrios les den un par para que así por lo menos tengan una reserva de grasa ahorita que ellos no están muy activos cuando no están muy activos ellos no quieren comer entonces lo que tú quieres es una comida efectiva que a pesar de que tal vez no coman tan seguido por lo mismo tengan una reserva de grasa en este caso pues si es importante pero esta no va a ser su dieta base jamás solamente les recomiendo esto en invierno cuando vean que están un poco inactivos eso es en general en los reptiles ahorita a todos mis reptiles todavía no se les pasa esa como entre comillas brumación porque yo no puse a brumar a nadie solamente pues que al final de cuentas la casa no está tan caliente como lo está en otras temporadas del año entonces usen esto solamente como una forma para asegurar que tenga reservas de grasa su clamidosaurio y así no tengan ningún problema a la hora de que vean que no come mucho va eso sería en cuanto a la alimentación siempre mantengan su vitamina y su calcio con D3 eso lo pueden hacer cada dos días en el caso yo lo hago así más porque es pequeño y crecen muy rápido créanme que crecen muy rápido en cuanto a la alimentación sería todo para terminar y concluir lo que vendría siendo los cuidados del clamidosaurio cuando es bebé yo les recomiendo que siempre tengan un foco UVB por lo menos 5.0 y dependiendo de cómo esté el clima le tengan un foco de calor pero no muy caliente máximo aunque yo no se los recomiendo que esté en el punto focal de 37 grados pero yo no les recomiendo que vayan hasta eso ¿por qué? porque los clamidosaurios cuando son pequeños no tienen tanta sensibilidad y podrían quemarse por eso tienen que tener cuidado incluso hasta yo les recomendaría mejor un foco UVB 10.0 para prevenir esas quemaduras cuando son pequeños no miden eso incluso yo he visto mi clamidosaurio en esta parte subido y eso una vez le llegó a dar como una pequeña no quemadura pero si llega a ver que en una mini parte de su cuerpo tenía otra rugosidad su piel y a partir de ahí le quité el foco de calor ahorita de momento pero igual es muy complicado también no tener algo de calor porque después se hacen un poco inactivos también por estas fechas como les recomiendo y como les digo cuando es el invierno pues todos los reptiles en general están inactivos independientemente tenga los focos o no la mamá bueno la hembra que es más grande que él pues la tengo con los focos UVB y ahorita no está tan activa como siempre siempre está rasgando pero por lo mismo al final de cuentas la zona fría es mucho mayor en un terrario que la zona caliente o el punto focal por eso pues generalmente va a pasar eso pero siempre mantengan una buena iluminación para que no sientan que está ya de noche del día y sean más activos estos canijos necesitan mucho movimiento como les digo y si tú sigues esos pasos no creo que vayas a tener problema con los cuidados del clamibosaurio ahora debo de aclarar algo yo siempre me guío en las guías de cuidados que yo les presento aquí en cuarto de reptiles yo antes leo bastante incluso antes de tener un reptil yo me pongo a investigar hasta aunque hay reptiles que yo sé que no voy a comprar yo a veces investigo por eso yo puedo hacer los tops por eso sé de dos que tres reptiles a lo mejor que son muy coloridos y a la hora de hacer cosas yo ya tengo esa información por eso me atrevo a hacerla porque ya lo he aprendido en este caso yo quiero darle créditos a James que esta es una persona que también tiene un canal de YouTube pero hace mucho lo dejo inactivo él criaba clamibosaurios mitad australianos mitad Nueva Guinea y de él yo aprendí bastante incluso hasta antes de tener a mi clamibosaurio que es la hembra la que está más grande que él pues yo me di cuenta de cómo cuidarlos gracias a él generalmente yo los cuidados los busco en internet primero en español después en inglés junto la información y me quedo con lo que veo que es más bueno para ellos y con eso hago mi guía de cuidados y obviamente también trato de desbloquear los secretos y así actualizo lo que vendría siendo los cuidados a veces hago cambios en el camino y tal vez posiblemente vaya a cambiar algunas fichas de cuidado o las actualice porque voy aprendiendo cosas en el camino o secretillos que por ahí voy desbloqueando me voy dando cuenta mientras yo cuido mis reptiles entonces yo aprendí bastante cómo cuidarlos a los pequeños de crías porque cambia y yo me di cuenta con James Fisher que si cambiaba él es de Estados Unidos o creo que es australiano y obviamente todo está en inglés pero pues ahí yo este traduje traduje todo y pues vi que él los cuidaba diferente a las crías y pues por eso les vengo a compartir esto porque es diferente cuidar una cría cuidar un adulto yo con esto voy a despedirme los vamos a dejar con una pequeña tomita de clameo sobrio vamos a pararnos un poco va creciendo bastante de la cola ya ha crecido mucho en general yo creo que ha crecido unos 4 centímetros tal vez de cuando llegó a como está ahora si ha crecido unos 4 o 5 centímetros tal vez tal vez 4 si y ya está muy gordito el canijo espero que les ayude esto para cuidar un clameo sobrio bebé de adultos ya no es tanto rollo pero de crías y son muy son muy especiales y créanme que tampoco les recomiendo el manejo igual este canijo ya se está acostumbrando a mí ya está comiendo de pinzas hay veces que no come de pinzas pero yo quiero hacer esto más que nada para ganarme su confianza al principio lo agarraba y ya no comía el otro día o dos días no comía ahora lo agarro y hay veces que al momento ya no come pero ya para el otro día ya está comiendo perfectamente les recomiendo no hacerlo mucho no agarrarlo tanto porque si se estresan fácil incluso cuando yo lo compre en Animalia literal cuando me lo mostraron porque yo quería verlo antes de comprarlo eh tuvo una pequeña convulsión o tal vez un pequeño parito cardíaco por así decirlo del estrés porque estaba con mucha gente y literal enfrente del vendedor que me lo proporcionó vio como se se digamos como que empezó a tener temblores en mi mano cuando me lo pasaron para verlo entonces estos reptiles son muy delicados de pequeños de adultos son bastante resistentes pero yo les recomiendo no agarrarlos muchos cuando son pequeños de este tamaño yo con esto voy a despedirme espero que si hay alguien que tenga un clamidosaurio o bebé les ayude y pues hasta luego esto es el cuarto de reptiles vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver